La pandemia del COVID-19 no solo ha afectado nuestras rutinas diarias, pero también los cultivos de frutas y verduras. Y como nos explica Santiago Caicedo, el cierre de los restaurantes ha causado una baja en la demanda con muchas cosechas echándose a perder. Esas semanas de cuarentena también han sido las semanas para cosechar cebolla en el Valle de Texas, pero la incertidumbre por el COVID-19 ha cambiado el panorama. Tommy Henke es un agricultor de legumbres en el Valle de Texas. Aunque planea distribuir sus cebollas para la venta, por el cierre de restaurantes hubo muchas otras legumbres como la espinaca y el cilantro que tuvieron que dejar a perder. A veces tiene más sentido dejar que los cultivos se echen a perder, dice Henke, explicando que si no hay una demanda, no vale la pena gastar dinero en cosechar, empacar y enviar el producto a sus clientes. Tommy Wilkins de Grove Farms, Texas, una distribuidora de frutas y legumbres en Texas y México, también dice que aún con la demanda en los supermercados no es lo suficiente. Estábamos esperando cosechar esas cebollas desde hace ocho meses, no podemos ponerle un alto a eso, dice Henke. Dice además que le urge que haya una reapertura de la economía lo más pronto posible para regresar a la normalidad. En McAllen, Santiago Caicedo, Somos Noticias. Dice. Dice.